No veo nadie en A y en C no me llega a la visión. Están aquí al frente, en el techo. Sí, ya lo vi. Será Revenant, supongo, por el salto. Salte, güey, están en los pechos. Se van a saltar de ahí. No los veo, no puedo verlos. No va. Ya, entonces... Se tiró. Quieren que vayan por un dispositivo o pesan? Ojalá nos quedamos ahí dando entre disparo y disparo. Por la A, no. No es. No, no. No, 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 no. Estoy un poco lejos si a veces se tiró nuestra letrisa. Por la vez que. Ok, está viniendo, está viniendo de la tienda Ya llegaron otros a defender ahí Se revivió Ok, le disparé, le disparé ¿Cómo cruzó la tirolesa? Ok, 12 personas estaban corriendo para la reina Una persona está activando y dos están disparando Ok, la activaron, una persona van a juntarse Ok, van a juntarse, van a juntarse Voy a cortarles el paso Se están juntando, se están juntando Unos están en el pecho Ok, ah Acá hay dos, acá hay dos, en la A y dos Ok, voy, voy, voy Bien, se retira, se retira, se retira, se retira No, 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 no Ya se murió Ya se murió Ya se murió No, 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 no no Ch условía Ahí viene Voy a meterlo con todo el combustro volar Ya, volar un poco Salieron volando los dos Salieron